¿Sabes cuántas calorías tiene el chile? ¿Cuántas? Se te sienta. Al sillón de la vergüenza. Al sillón de la vergüenza a pensar en lo que acaban de decir. ¡Me lo pasó alguien del público! ¿El chile o el chiste? ¡El chile! Al sillón, las tiradas. ¿Qué necesita Batman para entrar a su casa? ¿Qué? Pues estar afuera. ¿Qué no deja el baño Batman cuando tiene diarrea? ¿Cómo? He hecho un batidillo. ¿Qué le dice una foca a su mamá? ¿Qué? I love you, motherfucker. ¿En qué se parecen El Cruz Azul y las películas en inglés? ¿En qué? Que los dos tienen puros subtítulos. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lástima? Permíteme, permíteme. Adelante. El tamaño.